En el caso de la entidad portuguesa, en este jueves de vivienda 32 familias recibieron las llaves de sus propios hogares de parte del gobernador del estado portuguesa. Una de estas familias es Jenny Sellago, quien expresó parte de su agradecimiento a la revolución por haber recibido una vivienda digna por parte de la misión Vivienda Venezuela. Y el día que me participaron, que había quedado, eso para mí fue súper importante. Importante porque lo logré, porque hoy en día mis hijos tienen un techo y sí se pudo. Y gracias a esta revolución sí tengo un techo propio, un techo digno y ¿qué puedo más decirte? Estoy súper feliz. Durante la entrega de estos 32 apartamentos, el gobernador del estado portuguesa, Reinaldo Castañeda, se comprometió de que la gran misión Vivienda Venezuela seguirá cumpliendo con el compromiso de entregar las llaves dignas a las familias portugueses. En este año 2017 ya hemos completado las primeras 950 y tenemos un total en ejecución de 8.865 viviendas. Nosotros acá estamos ya con una inversión de más de 234.686.000, entregamos en el día de hoy jueves de viviendas, estas 32 viviendas a estas familias hermosas que hoy reciben junto a sus hijos el hogar de la patria. Desde que se inició la gran misión Vivienda Venezuela, en la entidad portuguesa se han otorgado más de 62.000 viviendas, compromiso que adquiere la revolución para seguir cumpliendo con las familias en los 14 municipios de la entidad. Desde el estado portugués, Frayman Yalles, La Noticia.